Muchas gracias Patricia, encantada de estar aquí hoy con ustedes, iniciando este ciclo maravilloso que estamos por empezar sobre algo tan importante como son los procesos ambientales y la justicia ambiental. Así que bueno, quiero agradecer a Patricia en primer lugar por la confianza, por haberme invitado a participar aquí y para mí es un honor estar hoy con Miguel Asturia, con Dino Velorio, que son personas tan reconocidas en esta cuestión y que siempre se han puesto en sus hombros esta tarea dificilísima de investigar sobre las cuestiones penales ambientales, que como vamos a ver ahora yo tengo la suerte de poder ponerlas en práctica todos los días. Así que vamos a estar hablando un poquito de la justicia ambiental. Si me dejan compartir mi presentación, vamos a empezar, tenemos media hora, espero que nos alcance el tiempo, voy a tratar de ser breve y después seguramente tendremos un pequeño espacio para preguntas. Ahí se ve, falta presentarla. Bien, ahí la presento. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí, bueno, me alegro. Cualquier cosa me avisan si se traba alguna diapositiva o algo que son cosas que suele pasar en la tecnología. Vamos a entonces estar hablando el día de hoy sobre justicia ambiental especializada. Me parece interesante que empecemos a conversar en esto, de estos temas puntuales. ¿Es necesario una justicia ambiental especializada? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué alternativas hay? ¿Hacia dónde deberían ir los poderes judiciales? ¿Hacia dónde deberíamos pensarnos a nosotros como operadores judiciales en esta cuestión ambiental que es tan técnica y tan especial que a veces justifica la creación de fueros o de fiscalías especializadas? Para eso, primero, acá tienen una pequeña hoja de ruta. Vamos a estar hablando sobre Escazú. Saben ustedes que este tratado ha sido revolucionario en términos de la institucionalidad ambiental de la región. Después les voy a contar qué propuesta institucional tiene el Fuero Ambiental de Jujuy para que ustedes vean cómo lo armamos en la provincia. Y después les traje algunos casos civiles, contenciosos y penales para que ustedes puedan ver en la práctica cómo está funcionando en este momento la justicia ambiental de Jujuy. Entonces, vamos a empezar hablando del Acuerdo Escazú. Como la mayoría de ustedes ya debe saber, este acuerdo que habló específicamente sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, es un acuerdo pionero en la región de América Latina y el Caribe, siendo el primero de su estilo. Fue adoptado en Escazú y en Argentina se encuentra en vigor desde el 22 de abril del año 2021. Y como su mismo título lo indica, habla de este triple acceso, del acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Así que imagínense si este tratado no tendrá muchísimas cosas que nos resonarán en la cuestión ambiental. Yo aquí les puse algunos extractos del artículo 8.3 en donde habla específicamente de lo que los estados deben hacer para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y específicamente manifiesta que se deben crear órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental, además de un montón de otros procedimientos y mecanismos y medidas necesarias para que la justicia ambiental sea una tutela efectiva. Específicamente señala la necesidad de contar con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Como vemos esta disposición de Escazú no nos establece específicamente que deben crearse fueros ambientales especializados, que deben crearse juegados especializados, sino simplemente habla de organismos con acceso a conocimientos especializados. Y si nosotros hacemos un paneo de qué es lo que está pasando en el mundo con este tema podemos ver que hay varios reportes que han salido en los últimos años en donde se ha empezado a evaluar cómo se está dando desde la justicia una respuesta a la sociedad en términos de tribunales o fiscalías ambientales especializadas. Y me gustaría tomarme estos pequeños minutos introductorios para que juntos pensemos cuáles son las características que hacen que esas cortes especializadas sean exitosas cómo es la distribución en el mundo qué estilo, qué clase de respuestas institucionales, judiciales se están dando en los distintos lugares del mundo. Acá tienen un mapa un poco desactualizado tal vez porque esto es del 2022 ya hay un reporte nuevo que todavía no está publicado pero que lo están terminando de armar en donde podemos ver que realmente hay una gran cantidad de países que están incorporando alguna forma de cortes especializadas o como vamos a ver ahora alguno de estos tres estilos al menos de respuestas institucionales, judiciales A grandes rasgos porque también existen ciertas características distintivas en algunos países pero a grandes rasgos existen tres formas en las cuales los países están dando respuesta a esta necesidad de crear cortes especializadas En primer lugar los tribunales o juzgados ambientales que son totalmente independientes y que son fueros ambientales En la región nuestra tenemos por ejemplo el caso de Bolivia y el caso de Jujuy que tenemos juzgados ambientales en el caso de Jujuy y en el caso de Bolivia tienen una jurisdicción agroambiental constituida por muchos jueces que están repartidos por todo el territorio boliviano y también tienen un superior tribunal específico sobre justicia agroambiental Después tenemos por ejemplo la experiencia en Chile que es muy interesante porque los tres tribunales ambientales que hay en Chile están integrados por dos abogados y un juez con formación en ciencias Entonces el conocimiento de la ciencia no solamente viene a aportarle a los jueces formados en derecho sino también tiene que tomar decisiones y estamos viendo cosas muy interesantes en cómo se construyen las sentencias y cómo se construye el monitoreo de las sentencias según lo que están haciendo en el hermano país de Chile Después el otro modelo grande de cortes ambientales que tenemos son tribunales que se encuentran dentro de un tribunal general pero se encuentran separados y libres de hacer sus propias reglas procedimientos y tomar sus propias decisiones Esto también es una forma medio intermedia o sea no se llega a un juzgado independiente sino que dentro de un tribunal general se establece que ciertos miembros de ese tribunal pueden establecer reglas especiales procedimientos especiales y tomar decisiones especializadas en temática ambiental y la tendencia y la tendencia que más estamos viendo en casi todo el mundo porque es una tendencia más fácil de implementar es esta que se llama Green Benching básicamente son jueces de tribunales generales que están capacitados en derecho ambiental entonces siempre presiden las cuestiones ambientales esto es una forma más simple de enfrentar la cuestión institucional ambiental asegurando que haya jueces que estén capacitados específicamente pero sin necesidad de tomar de cambiar las estructuras judiciales existentes y todo esto por supuesto está atravesado por las fiscalías ambientales que según en cada uno de los fueros de los estilos de los modelos que estemos viendo las fiscalías ambientales tienen un rol fundamental y preponderante en no solamente cómo se comportan estos tribunales sino en asegurar que estos tribunales puedan dar una respuesta a la comunidad y sobre todo en la parte final de monitoreo que es tal vez lo más importante que tienen que hacer estos cuerpos ambientales especializados y habiendo hecho esta pequeña introducción de qué es lo que está pasando en general en el mundo con la respuesta que se está dando a la comunidad ante esta demanda que vemos en constante crecimiento referida a la cuestión ambiental tenemos que entender que los conflictos ambientales son conflictos muy complejos la regla es la gran complejidad no tenemos casi nunca un caso ambiental igual al otro tenemos en general muchas partes son problemas complejos con cuestiones legales que no son las habituales no las vemos repetirse todo el tiempo sino que son realmente excepcionales y que solo la vemos en un caso puntual la prueba tiene grandísimas dificultades y como si esto fuera poco generalmente hay mucho resonar en los medios mucho resonar en la comunidad generalmente hay posiciones encontradas y de gran conflictividad entonces estas cuestiones complejas hacen que la respuesta judicial deba ser distinta y pensemos que las sentencias que responden a casos complejos generalmente se proyectan hacia el futuro y generan una función atípica de la jurisdicción para generar soluciones y esto hace y empieza a justificar la necesidad de una especialización de estos tribunales especialistas que tengan información y formación distinta a la respuesta habitual del poder judicial a nosotros que somos parte del poder judicial siempre nos cuesta mucho salirnos de las estructuras y de las formas y justamente lo ambiental nos compele hacia ahí nos indica ese camino hacia salir de estas formas habituales porque si seguimos el camino normal y habitual de los procedimientos no vamos a llegar a soluciones entonces estos casos complejos nos instan a tratar de encontrar soluciones distintas y nuevas pero yo acá les puse algunas características para ayudarnos a pensar y a imaginar cómo son estos casos complejos en los que realmente y a mí me ha pasado en estos años que llevo siendo jueza ambiental generalmente en estos casos no sabemos nunca antes de iniciar el proceso antes de transitar este camino del proceso no está muy claro cuál de las posibilidades existentes es la más efectiva para prevenir o reparar los daños al bien jurídico es decir no está tan claro no es una solución que aparezca evidente sino que justamente tenemos que transitar el proceso tenemos que caminarlo tenemos que explorar juntos las alternativas trabajar colaborativamente y ahí tal vez encontremos alguna solución por lo cual siempre es posible admitir un desacuerdo razonable sobre cuál la ciencia cierta es la protección debida al derecho material mientras que eso no pasa en los otros litigios simples en donde la reparación a primera vista parece como muy clara y muy sencilla en la cuestión ambiental no hay univiosidad sino todo lo contrario al existir tantas voces tantos intereses tantos usos distintos tantas pretensiones distintas sumado a la complejidad técnica de la mayoría de los casos hacen que los acuerdos sean colaborativos y se vayan construyendo en el procedimiento entonces todo eso hace que los ritmos estilos procedimientos estructuras clásicos de la justicia no sean suficientes y nos encontremos con la necesidad de crear fueros ambientales especializados bien ahora yo les quiero contar cuál es la respuesta que dio la provincia de Jujuy o cuál es la propuesta que tiene la provincia de Jujuy fundando lo que fue inicialmente el primer fuero ambiental de la provincia de todo el país actualmente me parece que en misiones ya se está creando el fuero ya está concursado el cargo así que prontamente vamos a tener también un colegio de misiones pero quiero contarles cómo se ha armado institucionalmente y cuáles han sido las características del fuero ambiental de Jujuy en el año 2015 a fines del 2015 se sanciona la ley que crea el fuero ambiental en la provincia de Jujuy y crea dos juzgados ambientales de primera instancia que originalmente tienen competencia civil y contenciosa y con el transcurso de los años se le incorporó también la competencia penal y se crean dos fiscalías ambientales multicompetencia multifuero y que tienen muchísimas herramientas para justamente realizar todas las acciones ante los juzgados ambientales pero no solamente ante los juzgados ambientales sino también ante los jueces contravencionales teniendo inclusive competencias extrajudiciales administrativas de gestión institucional muchísimas cosas así actualmente en el año 2019 como bien leyó recién Patricia se puso en funcionamiento uno de los juzgados ambientales y hace un poquito más de un año ya se pusieron en funcionamiento las fiscalías ambientales es decir que ahora ya estamos más o menos en una instancia en donde este fuero ya se puso en movimiento ya empezamos a ver los resultados de esta propuesta institucional que tiene Jucuy para la cuestión ambiental especializada por suerte nosotros además de la ley de creación del fuero ambiental también tenemos una normativa específica vinculada a procesos ambientales y esta normativa de alguna manera nos da muchísimas herramientas para poder tramitar las cuestiones ambientales de una manera más rápida más eficaz y sí saliéndonos de las formas habituales judiciales hay muchas excepciones a los códigos de procedimientos civiles y penales y esto nos da mucha libertad y mucha posibilidad de hacer un case management específico en cada uno de los casos que es lo que caracteriza probablemente a la cuestión ambiental que en un caso es igual al otro y que necesitamos una respuesta judicial muy flexible para poder realmente lograr avanzar y yo acá solamente les hice un pequeño resumen de las cosas más importantes que tiene la normativa nuestra vinculada a la legitimación amplia a la representatividad a la posibilidad que tiene el juez de tener oficiosidad en el impulso y en todas las medidas cautelares el juez también tiene una dirección amplia en el proceso y tiene algo que es muy interesante que es la facultad otra petita que ahora la vamos a ver en uno de los casos que traigo que en aquellos motivos rigurosamente fundados el juez puede inclusive dictar sentencias sobre cuestiones que no hayan sido traídas inicialmente por las partes lo cual es una cuestión absolutamente excepcional para lo que es el derecho procesal civil tradicional también contamos con una ley de procesos colectivos muy viejas del año 89 pero bastante pionera para la época y establece cierta flexibilidad en cuanto a la prueba a las tutelas urgentes y al efecto de la sentencia que siguiendo la doctrina de la corte es expansivo en colectivos y el rechazo en individuales los interesados pueden después accionar individualmente ¿sí? entonces si ustedes están en la temática ambiental pueden ver que varias de las cosas que yo les dije que dice la normativa nuestra ya habían sido dicho anteriormente en varios fallos de la corte pero en la provincia de Jujuy se unificaron todos estos criterios y se sancionó la ley de procedimiento ambiental que ustedes pueden ver y que es bastante interesante porque habla de todas las herramientas que necesita un juzgado ambiental para realmente poder poner en práctica las cuestiones vinculadas a lo ambiental actualmente en nuestro juzgado aquí les hice un pequeño gráfico pueden ver que esto está perdón lo penal está excluido de este gráfico porque competencia penal tengo recién hace seis meses y no lo llegué a incorporar aquí esto es civil y contencioso y pueden ver que lo que más tenemos son acciones preventivas de daños y amparos que son dos acciones rápidas que están orientadas justamente a prevenir el daño a tomar decisiones jurisdiccionales más rápidas más expeditas sin tanta producción de prueba también tenemos algunos expedientes vinculados a daños y perjuicios mucha cautelar tutelas definitivas etcétera esta es más o menos la estructura de cuáles han sido en los últimos en estos últimos cinco años el tipo de juicio al que nos hemos enfrentado y aquí pueden ver algunos de los tipos de casos que tenemos en la provincia ustedes imagínense que lo ambiental la cuestión ambiental que es lo que marca la competencia de mi juzgado es muy diversa y puede ir desde cuestiones con el territorio y las comunidades indígenas hasta pasivos ambientales impacto ambiental cambio de uso de suelo industria contaminación etcétera así que los temas son de lo más variado y a medida que vamos transitando vamos viendo cómo la gente se va animando a presentar nuevas demandas cómo se va acercando a las fiscalías ambientales con cuestiones y cómo las mismas fiscalías ambientales están comenzando a interponer acciones no sólo penales sino también muchas veces civiles preventivas amparos etcétera y aquí me gustaría hacer una referencia a cómo en las cuestiones ambientales la toma de decisiones judiciales siempre están muy unidas a cuestiones de bases científicas ¿no? y en el en el habitual contexto de incertidumbre que tenemos en las cuestiones ambientales es muy difícil a veces determinar quién tiene razón cómo es realmente la cuestión qué es lo que tenemos que ver en cuanto a lo científico yo siempre digo que en el juzgado ambiental yo siempre me siento que estamos hablando dos idiomas ¿no? con los científicos vi recién en el chat que había alguien de las ciencias biológicas y esa persona me va a entender porque tanto los los abogados no entendemos a los científicos como los científicos no nos entienden a los abogados y el juzgado ambiental tiene este gran desafío ¿no? este desafío de poder traducir de poder lograr que las palabras que los conceptos que los hechos puedan ser entendidos con esta doble mirada ¿no? de lo científico y de lo jurídico y ese es el desafío al que nos enfrentamos habitualmente y en este sentido el corazón del juzgado ambiental de Jujuy es el arreglo institucional que se hizo para dar respuesta a esta cuestión de base científica ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a lograr que este juzgado que tiene una jueza especialista en el tema esté acompañada esté tenga disposición los conocimientos científicos necesarios para dar una respuesta efectiva y eficiente y en Jujuy se creó lo que se llama el cuerpo interdisciplinario de expertos que básicamente es un cuerpo que asiste técnica y profesionalmente al juzgado ambiental y para lograr el abordaje el examen el correcto análisis de los hechos de naturaleza científica que se someten a su consideración y puede elaborar informes y hacer dictámenes que sean requeridos para esos fines actualmente en el juzgado ambiental tenemos un cuerpo interdisciplinario de expertos constituido creo que son cinco personas en este momento en donde tenemos ingenieros ambientales químicos agrónomos algún experto en las ciencias biológicas tenemos también un técnico en imágenes imágenes satelitales y ese tipo de información y este cuerpo interdisciplinario de expertos acompaña el proceso durante todo el tiempo desde la inspección inicial que se hace de manera urgente cuando entra un amparo por ejemplo nosotros desde el juzgado ambiental tratamos de no tomar casi ninguna decisión sin ir primero al lugar en algunos casos yo los puedo acompañar y los acompaño y en otros casos va el cuerpo interdisciplinario solo entonces podemos ahí realmente evaluar cuál es la entidad de la gravedad de la situación podemos acreditar los primeros hechos podemos indicar si hay una cuestión de peligro muy grave y todos estos datos nos ayudan a través de un dictamen inicial para determinar la urgencia y para poder sacar rápidamente una medida cautelar o alguna medida que sea necesario para proteger la prueba o para proteger la salud o el ambiente que fuera necesario el cuerpo interdisciplinario también interviene en la admisión de la prueba ustedes saben que los abogados tenemos la tendencia como no somos científicos y no conocemos mucho de ciencia a menudo en el capítulo de prueba ofrecer absolutamente muchísima prueba sin saber específicamente cuál es la incumbencia propia de cada perito sin saber cuál es la prueba que se necesita para cada caso en particular entonces en este proceso inicial de admisión de prueba que se hace muchas veces a través de una audiencia preliminar o una audiencia de pertinencia de prueba el cuerpo interdisciplinario de prueba de expertos ayuda a las partes y las guía y las acompaña en la determinación de cuál es la prueba relevante para cada caso concreto esto nos salva un montón de tiempo tratamos de no generar ninguna prueba que no sea necesaria o que sea muy cara tratamos de disminuir al máximo las pruebas caras hacemos planes de pericia y acompañamos a los peritos en los casos que los peritos sean externos acompañamos a los peritos para que desarrollen un plan de pericia un plan de pericia que sea bueno y que sirva porque nos encontrábamos muchas veces con estas pericias que eran inútiles al momento de dictar sentencia no nos servían para nada entonces acompañamos a los peritos en las instancias iniciales para que hagan un plan de pericia y litiguemos ese plan de pericia inicialmente es decir no sacamos ninguna muestra del suelo no tomamos ninguna medición hasta que no las partes no se pongan de acuerdo en cómo va a ser la metodología para esa pericia litigamos primero la metodología para la pericia antes de efectivizarla porque si no lo que nos pasaba es que teníamos una pericia y que después se impugnaba muchísimo la metodología cuando ya había pasado la pericia ya se habían tomado las muestras ya se había gastado todo el dinero en el laboratorio entonces nosotros esa instancia la hacemos antes litigamos antes todo lo que sea metodológico de la pericia y de esa forma vamos despejando algunas inconsistencias incertidumbres para que el producto final que es el plan de pericia propiamente dicho sea de una mejor calidad y después previo a la sentencia también sacan un dictamen que es el que me ayuda a que mi sentencia tenga una base más técnica y más científica ¿no? y me ayuda a entender ¿no? porque muchas veces las cuestiones son muy complejas y es una cuestión de números y de cantidad y partes por millón y cosas que nos exceden muchas veces en nuestro conocimiento y ese aporte es fundamental a los fines de que esta que estas sentencias sean buenas en términos técnicos también y después tiene una tarea esencial que es el monitoreo post sentencia de lo que vamos a hablar después y de los indicadores de cumplimiento para que ustedes puedan ver como con el dictado de la sentencia no se termina nada sino que se inicia se inicia el problema en realidad ¿no? habiendo hecho esta introducción espero no pasarme el tiempo voy a unos un poquito más de 15 minutos les voy a contar rápidamente un par de casos y casos civiles incontenciosos y un par de casos penales para que ustedes entiendan cómo estamos funcionando en este momento el primer caso del que les quiero contar es un amparo ambiental que se dio en la ciudad de San Salvador de Jujuy un amparo ambiental bastante clásico en donde un grupo de vecinos se presentan andan del juzgado y solicitan la limpieza de un basural a cielo abierto que había dentro del barrio rápidamente hacemos las primeras actuaciones el cuerpo interdisciplinario experto va al lugar hace un informe preliminar y rápidamente sacamos una medida cautelar diciéndole a la municipalidad y al estado provincial que se abstengan de seguir tirando residuos ahí que tomen las medidas necesarias para parear esa situación y yo acá les saqué un par de fotitos es un basural que se encuentra entre dos ríos en la ciudad de San Salvador de Jujuy yo fui al lugar porque fui en esta inspección inicial fui, miré y básicamente lo que yo vi básicamente como pueden ustedes también ver en las fotos es un basural clásico de residuos sólidos urbanos tirados con algún residuo más y la verdad que mis ojos enfocados en el derecho no vieron más que eso más que la infracción a las normas ambientales pero aquí viene de importancia de contar con un cuerpo de expertos el cuerpo de expertos mío empezó a analizar primero la cuestión en el lugar donde empezaron a ver que no solamente habían residuos sólidos urbanos sino también había mucho relleno en la vera del río y empezaron a hacer este análisis temporal de imágenes del que surgía que esto no era un basural ordinario sino que abajo del basural había durante mucho tiempo la intención de hacer un relleno ganando una parte del margen del río para poder avanzar con el emprendimiento inmobiliario más allá de la línea de ribera entonces a través del cuerpo interdisciplinario de expertos se pudo constatar que el problema no era solamente un problema clásico de un poco de residuos en un barrio sino que había un problema bastante distinto y que había una afectación muy grande hacia uno de los ríos más importantes de San Salvador que es el río grande se contactaron más o menos cinco hectáreas de relleno es decir que era una entidad bastante importante en la sección que nosotros estábamos viendo y se acuerdan que yo recién les dije de la cuestión esto de que el juez ambiental en Jujuy tiene la potestad la posibilidad de extender su sentencia su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes entonces estábamos acá frente a una situación en donde las partes vinieron a plantear solamente una cuestión de un basural de residuos sólidos urbanos y nos encontramos que la situación no era solamente eso acá había una situación mucho más grave ambientalmente muy tremenda que no estaba teniendo una respuesta correcta por parte de las autoridades estatales y ahora me preguntarán ustedes que la mayoría de los que estamos acá somos abogados y bueno ¿qué pasa con el principio de congruencia? este principio clásico de derecho procesal que hace que el proceso tenga justamente la utilidad de lograr una sentencia sobre las cuestiones planteadas por las partes y es como un principio básico y primario de toda la construcción jurídica occidental por lo menos y en este tema es importante que empecemos a pensar la cuestión ambiental como una cuestión que exige flexibilidad en las cuestiones ambientales en las cuestiones procesales clásicas por suerte el Superior Tribunal de Justicia de Cucuy viene sacando sentencias en donde admite la flexibilidad del principio de congruencia para los casos en donde hay un interés importante y esté bien fundamentado y realmente podamos ver la necesidad de que se transforme se tomen decisiones por fuera de lo expresamente establecido por las partes en este caso en particular el efecto de esta ampliación de esta flexibilidad del principio de congruencia fue que tuvimos que hacer que muchos terceros intervengan se amplió geográficamente el problema se amplió la temática y empezamos a solicitar participación y dictámenes de un montón de otros organismos competentes de universidad la dirección de recursos hídricos el ministerio de ambiente en el área de bosques de un montón de organismos que eran competentes en esta cuestión y que tenían mucho que ver en lo que había pasado este mapita que pueden ver es el tipo de informe que me genera el cuerpo interdisciplinario de expertos y que ayuda a que el proceso avance de una manera más científica y con base más técnica ahí pueden ver en algunas de las fotos como evidentemente es muy visualmente es muy obvio como este relleno había impactado la vera del río tomando inclusive partes del bosque ripario del bosque que está al costado del río y que tiene una fundamental importancia en términos de contención de rumbes por inundaciones etcétera y pueden ver ustedes ahí en la superposición con el ordenamiento territorial de bosques que el relleno impactó directamente sobre partes enteras de ese bosque y cuando comenzamos a estudiar la cuestión vimos que la municipalidad había incumplido toda la normativa local que existía sobre rellenos y el estado provincial no había tomado ninguna acción vinculada a la intervención que se había hecho sobre estos bosques entonces la sentencia hace lugar al amparo ordena en primer lugar a la municipalidad que proceda a hacer esta limpieza inicial y que regularice el otorgamiento de habilitaciones para vertederos de rellenos en la zona y sobre todo lo que nosotros ordenamos es que se haga una evaluación de impacto ambiental acumulativa entre la municipalidad y otros organismos competentes para que podamos ver realmente cuál es el efecto de estos rellenos que individualmente tal vez no tenían un efecto tan grande sobre el río pero que tomados en conjunto llegaban a más de 5 hectáreas y que técnicamente eso impactaba muchísimo en cómo se comportaba ese río y no solamente en cómo se comportaba el río sino también efectos graves en la fauna en la flora y el cauce en general y se estableció el monitoreo a cargo del cuerpo interdisciplinario de expertos así que este caso era para traerles aquí un ejemplo de cómo en la práctica estas herramientas especiales que nos da la normativa como estas herramientas distintas hacen que podamos lograr soluciones a veces distintas a las planteadas por las partes pero teniendo en consideración que lo prioritario es asegurar el derecho ambiental que es cuidarlo ambiental en este caso el efecto tremendo que se había observado sobre el río bien el otro caso del que les quiero contar es un caso muy sencillo y me quiero enfocar en lo que les decía recién en el tema de la ejecución de las sentencias y cómo es importantísimo poder hacer el seguimiento posterior porque si no no tiene ningún sentido todo el trabajo que se hace anteriormente son cinco minutitos no tengo el papelito para pasarte como en la presencialidad quedan cinco minutitos dale buenísimo les voy a contar entonces de esta acción preventiva que es una cosa muy breve básicamente en esta acción preventiva nosotros lo que decidimos fue hacer lugar a una acción que se había que se había planteado en donde había un loteo aguas arriba que no respetaba ninguna de la normativa existente no habían hecho evaluación de impacto ambiental y se sancionó una se sancionó una sentencia con la finalidad de lograr la mitigación de ordenar la mitigación y la realización de obras hídricas y mitigación forestales para que quien estaba aguas abajo no reciba tantos problemas una vez que nosotros tuvimos esa sentencia acá pueden ver la fecha que es en octubre del 2019 nosotros ¿qué hacemos en la sentencia? primero ponemos que el monitoreo esté a cargo de un miembro del cuerpo interdisciplinario de expertos ponemos con nombre y apellido para que esa persona sea la encargada de venir a reportar después al juzgado cuáles son cuál ha sido la evolución de esa sentencia pero no hacemos solamente eso sino que desarrollamos indicadores de monitoreo es decir traducimos la sentencia que generalmente tiene términos jurídicos los traducimos en indicadores de monitoreo y esos indicadores son los que cumplimos porque nos pasaba a menudo que las sentencias decían cosas muy genéricas pero que en la práctica para ir a monitorear necesitamos que sean más específicas y que te digan específicamente qué es lo que se fue haciendo qué es lo que se va haciendo para que nosotros podamos ver si realmente hay una evolución hacia el cumplimiento y usamos un sistema de colores para darnos cuenta y para tomar un montón de decisiones vinculadas a qué hacemos cómo hacemos cómo logramos que esa sentencia que queremos que se cumpla efectivamente se cumpla y tenemos un montón de medidas que tomamos y que según el caso en particular vamos utilizando distintas estas herramientas hacemos muchísimas inspecciones hacemos informes hacemos audiencia de seguimiento con los organismos de incumbencia porque a veces recursos hídricos o el ministerio de ambiente necesitan que estemos un poco encima para poder avanzar con los expedientes después se ponen sanciones combinatorias a todo el mundo a los organismos del estado a los demandados a los que no cumplen etcétera se notifica personalmente al demandado y eventualmente cuando realmente todo lo otro no funcionó lo remitimos a la fiscalía ambiental para que inicien las acciones penales correspondientes y ya hemos empezado a ver algunos expedientes sobre desobediencia judicial que tienen esta funcionalidad de ser muy intimidantes para algunas personas y generan el cumplimiento después y bueno como tenemos mucho público penal hoy yo solamente les quería contar un caso que tenemos sobre tenemos varios casos sobre sobre todo sobre cura del animal pero también en Jujuy tenemos algunos casos vinculados a residuos peligrosos al artículo 200 del código penal también y tenemos muchos casos vinculados al tráfico y comercialización de especies por la ubicación en donde en donde nos encontramos donde hay un bosque muy rico donde hay mucha vicuña entonces también tenemos muchos expedientes vinculados a eso como sabemos tenemos muy pocos delitos con penas muy bajas en la cuestión ambiental es urgente que exista una modificación al código penal hay una gran expectativa social se inician los expedientes penales y después las penas son muy bajas y eso genera un enojo en la sociedad muy fuerte y que los jueces cuando estamos con competencia penal estamos atados a lo que dice la normativa y no nos podemos salir de las escalas penales establecidas y eso genera un rechazo muy grande en la comunidad les cuento brevemente porque ya no tenemos mucho tiempo tenemos este caso que cerramos hace poco donde había unos hermanos que se pelearon y el hermano varón decide matar a la perrita que había tenido cuatro perritos y que pertenecía a la hermana y había una vinculación de esto muy fuerte con violencia de género y nosotros logramos hacer un juicio abreviado con 30 meses de prisión para este señor prohibición de acercamiento y esto que para nosotros es lo más importante curso de concientización más terapia y una prohibición de acercamiento a animales bueno esta es la ley de maltrato animal pero si les quiero contar también que nosotros tenemos en la constitución de Jujuy que se reformó hace poquito un artículo específico sobre bienestar animal que para nosotros es muy importante porque realmente al estar en nuestra constitución se constituye como una especie de faro hacia el que todos los operadores judiciales tenemos que tenemos que aspirar hacia ir hacia ahí ¿no? y bueno y acá simplemente al final para contarles un poco que en el juzgado ambiental tenemos muchos desafíos somos embrionarios estamos comenzando realmente hay muchas cosas que todavía tenemos que armar y tienen acá un pequeño listado de todas las cosas que estamos en las que estamos trabajando que sabemos que son los desafíos que tenemos hacia adelante vinculado a por ejemplo estamos comenzando a transmitir en vivo la mayoría de las audiencias que tienen relevancia relevancia social por ejemplo todas las audiencias que tengan como parte de alguna comunidad indígena las ponemos las transmitimos en vivo en youtube y después las dejamos colgadas ahí el juzgado nuestro es un juzgado itinerante es decir que nos gusta ir a tomar audiencias a otros lugares para que para ir a toda la provincia y poder realmente simplificar el acceso a la justicia estamos trabajando en ingeniería para simplificar procesos los procesos no por ser judiciales tienen que ser complejos y a veces hay pasos que no es necesario hacerlo y estamos trabajando en eso implementamos lenguaje claro para las comunicaciones y protocolos para otras lenguas pensemos que en la provincia de Cucuya hay más de 200 comunidades indígenas entonces esto es un desafío en términos de comunicación y de accesibilidad y estamos trabajando en un protocolo muy interesante de pericias participativas es decir las pericias que van a los territorios y que hasta este momento no había un protocolo sobre cómo llevar a cabo la cuestión con las comunidades cómo incorporar esa información a la pericia aunque sea científica y técnica y cómo es importante realmente valorizar revalorizar el conocimiento ancestral de las comunidades como una punta inicial para poder comenzar a destrabar los conflictos ambientales bueno espero no haberme excedido demasiado a que tengan mis datos cualquier cosa estoy a su disposición y les agradezco muchísimo muchísimo por la atención muchas gracias gracias